¿Qué me dirás? Te voy a contar Que inútil es para mí Te voy a decir Buscar un perdón Mi volarece Mi maldito Con un amiento No diría Que no son la fe De causa de sufrimiento Mi volarece Mi no se martirice Y vuelvo a saber Mi mal comportamiento Me vuelvo a asegurar Que si te causo algún dolor Existe Mi maldito Me debes perdonar Porque al final Si tú me sumo Tu sufro un dolor Mucho más De perdonar Tan son la fe Y no son de jamás Y no son de jamás Con un amiento Y no son de jamás Con un amiento Mi maldito Con un amiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!